¿Sabías que el municipio de Querétaro cuenta con una unidad de rescate animal? Esta unidad es la única en el mundo que ha sido diseñada para rescatar animales. Está equipada con todo lo necesario para poder salvar a los animales que se encuentran en situaciones de riesgo. El equipo de protección animal está altamente capacitado para poder brindarles la mejor atención. Con acciones como esta, cuidando a los más vulnerables, la diferencia se siente.